Esto es una fecha importante para reivindicarnos lo que es la patria, ¿no? En una fecha del 25 de mayo y una oportunidad más donde puedo fusionar la danza y la música, que es algo que a mí me gusta mucho poder cubrir los distintos espacios en la cultura. Y bueno, el Casino Club abre sus puertas por primera vez un miércoles y me convocan para esta parte temática de lo que es el 25 de mayo. Y bueno, vengo desarrollando un show importante, uno de los más grandes que he brindado a la ciudad de Posadas con dos partes en el show, ¿no? Lo distribuí así. La primera parte es de música ciudadana con bailarines de tango, con orquesta en vivo, tango, vals, milonga y un candombe en conmemoración al 25 de mayo, con bailarines bajo la dirección del profesor Sergio Macrón. Y la segunda parte tenemos zamba, escondidos, chacareras, también con cuerpo de baile, con parejas de zamba. Y la idea es llegar a las 12 con este repertorio amplio y poder cantar el himno nacional argentino bajo la dirección del maestro Juan Carlos Costa, el abuelo Pérez en piano, Pinucho Fiorino en bajo, David Sacari en violín, un invitado especial que es Muchacho Joven con el Bombo, que es Carlitos Chemes, y Betoncina en guitarra. Entonces, a las 12 podemos cantar todos el 25 de mayo y a continuación se va a bailar el pericón con las distintas figuras que han hecho los bailarines. Entonces va a haber distintos vestuarios. Y también algo que agregué a último momento, como siempre me gusta hacerlo a mí, todas las damas que concurran con alguna prenda blanca o celeste o algún detalle que puedan identificarnos con los colores patrios, van a recibir un regalo de parte mía y de una amiga que lo está confeccionando, que es Milba Galeano. Va a haber una recepción en la entrada con gente con ropa típica, poniendo una escarapela. Bueno, hay un abocamiento importante a todo lo que es este show, ¿no? Claro, es un show, más allá de la vigilia, es todo un show que se monta para celebrar a la patria. Sí, sí, es un show grande, un espectáculo grande, va a ser imponente en cuanto a los sentimientos, ¿no? Y a todo lo que se logra con esto de nuestra patria y en una especie importante como el 25 de mayo. Esto es el miércoles 24 a las 22, 30 horas, son puntuales en la presentación del show y bueno, la gente está convocada. Hay lugares donde estar, se van a disponer distintas mesas y lo importante es que la entrada es libre. O sea que cualquier persona, invitamos a las parejas de danza folclórica, la gente que se quiera sumar, que estalle el casino del color blanco y celeste, ¿no? Que nos gusta tanto. Lo importante es eso que aclaraba Susana, que la entrada es gratuita, digo, la gente... La entrada es libre, la entrada es libre, así que los esperamos a todos que podamos fusionarnos en una comunión patria acá que es tan importante en esta época.